Hola que tal mis amigos Hola que tal mis amigos Y se le sabore Es muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pagas conmigo Él le nota leguas Que le andas explicando conmigo Sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu cuerpo chiquita Yo también le digo Desde cuando que no Desde cuando que sí, que sí, que no Que no, que no, que sí Que sí, que no, que no, que sí Picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Échalo, échalo Treinta, treinta Dice, dice, dice Y esa va pa' todas las chiquititas hermosas, preciosas Él es muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pagas conmigo Se le nota leguas Que le andas explicando conmigo Sé que yo te importe mi niña Pero pa' tu cuerpo chiquita Yo también le pico Desde cuando que no Desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré ¡Viejo! ¡Viejo! ¿qué o No, We? Pégano un trago Péalele viejo Salucita, Salucita, Salucita Sal, y Sal Viejo, pa' recordarles y les digo No me acuerdo de la canción, viejo ¿A quién no se la recordamos, como le dicen? Salucita Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Y suena, y suena ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Y arriba, Sinaloa! Viejo Viejo, con ese shot Yo no me acuerdo de nada, viejo, tú Vamos a aventarnos otra, compadre Nos echamos otra, compadre, ¿qué dices? Vamos a aventarnos otra, pa' toda la racita Vamos a darle un poquito de sabor, compadre, ¿qué dices? Vamos a bailar, vamos a gozar Esta siguiente canción, toda la gente la va a bailar con nosotros Te la mandamos con mucho cariño ¡30 a 30! Y la banda original, de Mazatran, viejo ¡Ay, no más! ¡Viejo, y dice! ¡Otra, otra, 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 otra! La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guacolotes Cantando bien ese azote Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles al pintote Hoy se casó el Wintlacoche Y dice, dice, dice ¡Sale! Con una roca famosa La boda la celebraban Allá fue la rumorosa La boda la celebraban Allá fue la rumorosa ¡Sale! ¡Sale! Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndole su cara al faro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo su compañero ¿Cómo dice? Hoy se casó el Wintlacoche ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con una roca famosa La boda la celebraban Allá fue la rumorosa La boda la celebraban Allá fue la rumorosa Y así suena, suena, compañeros Esta noche ¡Sue! Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un patecito Estaba un correcamino Arriba en una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una gran costa Hoy se casó el Wintlacoche Báilele, 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 báilele Y en casita dice Con una roca famosa La boda la celebraban Allá fue la rumorosa La boda la celebraban Allá fue la rumorosa Báilele, báilele La original de Mazatlani Y 30 a 30 ¡Chale! ¡Biarro, valentino! ¡Biarro, valentino!